La Vida de la Paz La Vida de la Vida de la Paz La Vida de la Vida Le vamos dar la palabra a este señor, el hijo de este fundador, Marcelo Divas El mat se les dañe. ¿Cuál es el mat? ¿Cuál es el mat? Ahá. ¿Cuál es el mat? El mat se les dañe directamente al mat. Ahá. Si te comentas que el río muerto es el río muerto, ¿qué es lo que se llama el río muerto? Bueno, si es un río muerto, 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 si es un río muerto. Mira la mía leído por un río muerto, si es un río muerto, si es un río muerto, si es un río muerto, si se le pega. ¡Al café muerto, si es un río pe pecador. Pero... La작a es que no la hice. El mato fue al extrema de la escuela. Entonces, la creciación fue al extrema de la escuela de la escuela de la escuela. De la escuela de los детей y el escritón de la escuela de la escuela de la escuela. Hasta que la escuela de la escuela, los niños y las mujeres eran jóvenes. En sus hombros estaban en la escuela de la escuela de la escuela. ¿Qué es eso? Los niños se han oído en el espacón de las náyla. Los niños se han oído en el espacón. Las ganancias. Las ganancias y las ganancias. Las ganancias. Las ganancias de la gente. Acabertamos con un ciclo y coloco a la hora. Ya que volvimos a su cuerpo, y se puede hacer otro ciclo de su cuerpo. De la vida al menos, el descanso de la tierra de los ciudadanos. El descanso de los ciudadanos. El descanso de los ciudadanos, el descanso de los ciudadanos. y yo quiero mire En este momento, en la localidad, en la ciudad de Bogotá, nos ponemos en este lugar a la ciudad. Nosotros somos amados de la ciudad de Bogotá. Nosotros somos amados de la ciudad. Nosotros somos amados de la ciudad. Te voir que el emplacente no se vio. Acepta que va ariant y tombe la cera o no. Y daba a la cera que se vio en un lugar. Si se vio, hay que es la cera o no. Y entonces, la cera el en un lugar. Y se vio que un emplacente va ariant, y se le corte que se vio en un lugar para el gator. Esas pequeñas agencias. La pincena, el ratón de la tierra, el ratón de la tierra. Eso es lo que nos olvidemos. El rígado no es un CIUR. Se ha babyado, el rígado se le desereza. A los Dioses, si nos habla de las estrellas en la tierra. Se le desereza y se le desereza. El tema es el que vamos a hacer ahora, se va a hacer una nueva prueba de la tierra. Nosotros voy a la llave, y las que vamos a hacer ahora, porque se va a hacer un medio de la tierra, y el truco se va a hacer un medio de la tierra. Se va a hacer un medio de la tierra. ¿Por qué si no te pones a la iglesia? No, no. No, 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 no. En primer lugar, si no, 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 no. En primer lugar, los documentos de Guadalajara Y también comprobaron los cerdos, de la que vivían aquí. También hemos hecho una reconfirma de los cerdos. No solos los dibujos en la ciudad, que han sido abierto la sociedad de la ciudad. ¡En calcamiento, en calcamiento, se presentaron a la ciudad de Guadalajara, el sistema de la ciudad. Tras titulares de todos los cerdos, de las locas que no son las que encontré un poco más de las vidas. Al fin, un poco de agua, entonces hola y a ellas. Y allí tenemos que visitar nuestra tierra, y nosotros tenemos que irnos y estar en la tierra. Y así, por eso, nos enamoramos y haremos una carga. Ya estaba en la casa, pues vimos que en la casa no tuvo que quedarse con la casa, y después de esa casa, llegaba a la casa, y creó que estaba en la casa, En cualquier lugar, el cargajo de Pablo Romero, que en los servicios de ponencia, estaba enfriando a mi alante y en las cuentas, entonces ya había terminado. Ahora, en el cuadro de Pueblo, se pidió que el juicio de Pablo Romero se le pidió al reto de Pablo Romero, El agua, la lata y la lata y la lata y la lata. El agua, la lata y la lata y la lata. El agua, la lata y la lata y la lata. Bueno, vi aquí dos años por ahí, dos años, la iglesia pasó. Y el agua, Cien Brasile, la lata y el agua. En mis escuelas, la lata y la lata y la lata. Ya que no, yo lo tengo, yo tengo una buena idea. La hacía un segundo para estos nuevos nacimientos. Cuando llegamos a la cimera, nos ayudamos a buscar las personas que aprenden. Como ya hablamos de la cimera, nos ayudamos a buscar las personas que aprendan. Digo, no, no. y todos los ciudadanos se están haciendo negocios para donde les trabajamos, y築ㅎ! Se nos lleva en un estado negocio y se hace que nos llegamos a la asociación en CAYCA. CAYCA. CAYCA CAIAWANGI. Es así que estamos haciendo eso. Se dice la ruta ¿no? La cual es la ruta que nos encontramos. ¿Está bien? Si se la ruta de la ruta y nos encontramos. ¿Y este es el documento de Juan Domingo Perón? Sólo es una obra de diálogo como una obra de dibujo. Pero no es como era como una obra de diálogo. No visiblemente ahí, no solo se hizo documento en Juan Domingo Perón. No viendo algo, no lo hablo como. Entonces, ya se le gustó el agua y se me gustó, pero se me gustó el agua. Pero cuando me gustó el agua, me gustó el agua. Cuando me gustó el agua, me gustó el agua y me gustó el agua. No, 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 no. si acaban de llenar la compi para agirar las palmas. Cuando se llama el pezado, se utilizan en el castellero, se usan en el castellero de la tierra. Cuando se volvieron a la tierra, se ven a la tierra, se ven a la tierra y a la tierra. Cuando lo hicieron, el tren se lo miró. ¿No podemos pintar el tren? Sí, el tren se lo miró. Cuando el tren se lo miró, se lo miró. Cuando el tren se lo miró, se lo miró. El agua es muy fuerte. Se puede hacer algo que nos apoya. Pero en este caso, el agua es muy fuerte. Como es el agua es muy fuerte. La agua es muy fuerte. Así que hay un agua. Entonces, el documento se llama el agua de palma. palmas. Palmas. En el momento en que nos ayudamos a hacer un documento en el que nos ayudamos a hacer un documento. En el momento en que nos ayudamos a hacer un documento en el domingo. ¿Qué pasa? La otra vez. ¿Qué pasa si te pasa? ¿Qué pasa si te pones? ¿Qué pasa si te pones con el cinturón? Sí, eso. ¿Qué pasa si te pones con el cinturón? ¿Qué pasa si te pones con el cinturón? No, 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 no. Elia Elia No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. En los datos, aquí. ¿Tiene que ser el edificio de la playa? Se dice que es la policía de la playa, no tiene que ser la gente. ¿Esto es el edificio? Sí, pero no tiene que ser el edificio de la playa. La guitarra es el edificio de la playa. Ahora, no es como que estén los únicos de los ámbitos. Pero, si en los ámbitos no hay nada, no hay nada más. Los ámbitos no hay nada más. Entonces, no hay nada más. ¿Estas en cuidad en el lugar similar? ¿Crees que en el lugar similar son los ámbitos? ¿Qué es lo que se hacía? Este es el señor judío de DCT de la orden. No lo sé, es la gente del 밥 y el subió. No lo sé, no lo sé, ni de la una... ...no, ni de la otra. No, 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 no... ...no, ni de la otra gente. No lo sé, no lo sé. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Ellos arrastan en la sede del conflicto saturado. En este momento, nos encontramos en el centro de la gente. En esta ciudad, nos sentimos en el centro del conflicto, nos sentimos que hay una locura. Se nos sentimos en el lugar en la sede que nos sentimos. En los muchachos tenemos que escucharnos, que se hacía en la casa, para que camine de la casa. Los niños se quedaron ahí. Ellos estaban en la casa, y todo se le fue a la casa. La gente se quedó en la casa. Y nos quedaron en la casa. Y me quedaron en casa. Y me quedaron en casa. Y no me quedaron en casa. Y yo, no, me quedaron en casa. Pero... ...mira a la casa. Y yo, El pecho al día en el pecho. La prima violencia se asust 2005-2004. La violencia de la comida estaba en la calle. Se le descanso,한keta, oíf, al��acal oíf, al��acal oíf. Y por ahí en la escuela se le descanos. El pueblo es un pueblo de la iglesia. que escondidos en la gente. Querido, y lleno de nuestros hijos, con los niños, que nos sentimos. ¡Vamos! Mi amigo, No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.